Baja, para toda América, la banda del barrilito Mueva, mueva, mueva Mueva, mueva Muchachita del oriente, mujercita de mi amor Siempre sonriente, vienes a bailar Muchachita del oriente, mujercita de mi amor Siempre sonriente, vienes a bailar Y como lo goza, el papi son divino, hoy se esprimidia Muchachita del oriente, mujercita de mi amor Siempre sonriente, vienes a bailar Muchachita del oriente, mujercita de mi amor Siempre sonriente, vienes a bailar Subivinos Huepa, huepa, huepa Cumbia Baja, para toda América, la banda del barrilito Baja, para toda América, la banda del barrilito Muchachita del oriente, mujercita de mi amor Siempre sonriente, mujercita de mi amor Siempre sonriente, vienes a bailar Muchachita del oriente, mujercita de mi amor Siempre sonriente, vienes a bailar Zonideros Zonideros Huepa, huepa, huepa Zonideros